Pues buenos días y gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias al director de la residencia, al delegado, a la gerente de aquí de León, a Maica y a Carlos, el gerente de servicios sociales, por acompañarnos hoy a visitar, a saludar a los residentes y a los trabajadores de esta residencia de La Armunia. La verdad es que es un día importante para nosotros, es un día importante para León, donde también se pone de manifiesto el compromiso personal de Alfonso Fernández Mañueco con esta tierra del gobierno de Alfonso. Ayer aprobamos en Consejo de Gobierno el inicio de la licitación del proyecto para construir la unidad de valoración aquí en León, en la parcela cedida por el ayuntamiento, 258.000 euros, me parece que eran, una inversión de 4,8 millones de euros que supondrá un nuevo centro moderno, adaptado a todas las nuevas tecnologías, un centro que piensa en el futuro para atender a las personas dependientes, a las personas con discapacidad, un centro en el que trataremos de diferenciar muy bien la primera planta, sobre todo para esas personas más dependientes, que sea totalmente accesible, que incorpore las nuevas tecnologías y que también incorpore la atención temprana, la atención a los más pequeños tan necesario en esto. En este caso, complementariamente a ese centro, vamos a poner en marcha también una unidad de valoración en Ponferrada. En el centro de día de Ponferrada se va a adaptar una de las plantas para que la zona del Bierzo, es una reclamación que llevan haciendo mucho tiempo, para que la zona del Bierzo acuda a ese centro, acuda a Ponferrada y no tenga que desplazarse hasta aquí, hasta León, para la valoración de la atención temprana. Es una apuesta, como os decía, del gobierno de Alfonso, del gobierno del presidente, por el modelo de dependencia 5.0 que estamos implantando en toda la comunidad. Castilla y León es la primera comunidad en todos los rankings de servicios sociales, la primera en dependencia y la primera en servicios sociales en general, después de las dos comunidades que tienen una fiscalidad propia, del País Vasco y Navarra, no tenemos lista de espera y eso nos permite seguir avanzando hacia la implantación de este modelo de atención a la dependencia 5.0. ¿Qué significa este modelo? El uso de las nuevas tecnologías, el uso de la robótica, el uso de las nuevas aplicaciones que hay, aplicada a los cuidados, a los cuidados centrados en la persona, en cada uno de ellos, de manera individual, adaptándolos precisamente a lo que ellos necesitan. Se trata de adaptar el modelo de las personas que son atendidas en su casa, la teleasistencia avanzada, la ayuda a domicilio, precisamente se firmaba el miércoles el acuerdo con el diálogo social en que se incrementan 13 millones de euros para la ayuda a domicilio, para incrementar intensidades horarias, para incrementar usuarios de ese servicio, para mejorar las condiciones laborales de los propios trabajadores, avanzar en la teleasistencia avanzada, ese contrato único que se está tramitando para toda la comunidad, y avanzar también en el nuevo modelo de atención residencial, basado en las unidades de convivencia, en esas pequeñas viviendas, esos pequeños módulos, dentro de un cascarón, de un gran cascarón, que es la residencia de mayores. Unidades entre 12 y 16 personas, que tendrán su cocina independiente, su sala independiente, y que luego compartirán los servicios de todo el centro. En la residencia de aquí, de Armunia, están ya adjudicadas las obras de la segunda planta, una inversión de un millón de euros, y saldrán próximamente las obras de la tercera y la cuarta planta. En total, la inversión que esperamos entre obras y equipamiento es de 3,6 millones de euros. Pero no solamente aquí en la Armunia, también en Villablino, y también en la residencia de Ponferrada, que se han adjudicado recientemente esas obras, por 315.000 euros, más todos los equipamientos que se licitarán. En total, la inversión mínima prevista es alrededor de unos 10 millones de euros a ejecutar en estos próximos 3, 4 años. Esa es la apuesta por las personas mayores, por la protección, en este caso, de las personas más vulnerables, de los que peor lo han pasado. Y permítame que finalice agradeciendo, sobre todo, el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras este año más duro. En especial, me gustaría hacer una mención especial a las trabajadoras del centro de día, que estuvo cerrado durante la pandemia, y sin embargo, ellas se incorporaron de refuerzo a aquellos centros que lo iban necesitando por la carencia de personal que tenían. Agradecerles, como no puede ser de otra manera, todo el trabajo y todo lo que han hecho durante estos meses. Gracias. 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 Gracias.